Con la mechita hasta la muerte, Jean-Pierre Betancourt. Están haciendo frijoliza en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Ahorita nos encontramos, ¿qué más manito? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en ese momento en el sector de Tejares de Salomia. Tejares de Salomia, Comuna 6. Aquí tenemos todos los vecinos del sector. Aquí ya vemos americanos, hay hinchas del Cali. La idea es que toda la comunidad nos colaboró. Con cualquier ganito de arroz se pudo solucionar el tema de la comida, de la frijolada mundial para hoy. Hay una gran cantidad de adultos mayores que se van a beneficiar de esta frijolada con orejitas de cerdo. ¿Con orejitas? Sí, cuénteme María, ¿cuál es el menú? A ver, son frijolitos con oreja, lleva tajadita y huevito cocinado. Y mucho amor. Y lo más importante, harto amor. Harto amor. ¿En qué momento va esto para la olla? Ya, ahora se sofríe todo esto y va dentro de 15 minuticos aproximadamente va para la olla. Ha sofrido todo esto. No se ve nada rico, ¿no? No, 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 se ve delicioso, se ve apetitoso. Mi alma estará en tus tribunas, siempre seré un escándalo. ¿Está la vía para acá? Sí, un lado del barrio Tejales de Salome. ¿Cómo es la relación aquí con los muchachos de América, aquí vinculados? Muy bien, muy bien. ¿Cómo podemos manejar la dinámica aquí? Yo con todo el mundo me llevo bien, gracias a Dios. ¿Y le han hecho mucho bullying a esos muchachos? No, para nada. Ellos saben que yo, conmigo no. ¿Pierden el año con usted? Sí, conmigo pierden el año. ¿Es caleño hacia arriba, así de caleño, de pura cepa? Sí, Jave María. ¿Cuál fue la historia donde fuiste a América campeón? ¿Cuál fue? ¿Ah? ¿La que dijo que...? Ah, ¿cuándo en el 79? Cuando ganaron la primera estrella ustedes, papi. ¿Qué pasó? Me tocó ir a Bajaer porque... ¿Qué podemos hacer? ¿Con pañalos? ¿Con pañalos? ¿Pero qué básica me tocó? Me tocó a Bajaer porque el CAI no podía... No estaba en las finales. ¿Por eso? Tocaba a ver al equipo que estaba en ese momento en la final. ¿Con quién fue? Con el Unión Magdalena. No, ¿usted con quién fue? ¿En el estadio? ¿Yo? Sí. Yo solo, mi hijo. Yo solo. Se compró boletos, boletos, papi. ¿A quién le hizo fuerza? ¿A la América o la Unión Magdalena? Yo soy hincha del buen fútbol. A mí me gusta el buen fútbol. No importa qué color sea la camiseta, sino que aquí todos son vecinos, todos son hinchas, amigos. Y por encima de eso, no prevalece nada, sino la amistad y a lo que realmente el fútbol conlleva, que es a la amistad. Un plato de fríjoles, americanos, caleños, junioristas. ¿Y en usted es de junio? De junio, hinchas y unión magdalena. Aquí se vive tranquilo, aquí el fútbol se convive como debe ser, aquí la pelota rueda tranquila, muchachos. La hinchada americana junto con la comunidad, con la junta, con todo mundo. Barras Unidas presente, el aguante presente, la frijoliza, américa para el pueblo, el aguante de hinchas para hinchas. Estamos en el Barón Rojo, por acá en Los Cristales, la frijoliza era 105. ¡Avante y aguante! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, muchachos, excelente. ¿Cuántos platos van a salir de acá? 200, 200. 200, 200. La barra convocó a la hinchada y la hinchada se regó en el mundo a darle comida a Raimundo y todo el mundo. Comida, comida a la lata, mejor dicho, la frijolada, Vallecaucana, la americana. ¡Mundial, no es cualquier cosa, es mundial! El aguante, con hinchas, para hinchas. ¿Cuándo salen a la cancha? De Cali, Colombia, de la 105 para el mundo. ¡Aguante! ¡Mundial! 105 mundial, mundial. Mi escarlata es la más fina, sus medallas, mi tesoro. En el fútbol eres mi vida, a ti nunca te abandono. ¿Cuántos platos? 250, más repartimos 50 aquí en todo el barco. ¿300 nos fuimos? 300. ¿En qué momento surge de su cabeza el tema de la frijoliza mundial? Bueno, después de terminar como dos semanas consiguiendo poder ayudar a la gente, los muy integrantes de nosotros, a la gente de las frijolas, estamos esperando una destap que es para ellos precisamente. Al ver que todos los bloques y todas las frijolas normalmente están haciendo actividades sociales, están unas haciendo chocolatadas, otras haciendo frijoladas, que no sean duchitos con aguapanalitas, que empezamos obviamente poniendo, digamos, como decir el ejemplo de los bloques aquí, bueno, vamos a hacerla. Al día siguiente cogimos las filiales y bueno, muchachos, ¿cómo hay las filiales de una? Vamos a hacerla. Están así que hay grupos que no son hinchadas organizadas, sino que hay grupos con... En los urdes pasa mucho, hay en tres cuadras distintas, están haciendo frijoladas para la gente, pero entonces no pertenece a ningún bloque. Pero se vinculará de la propuesta a la actividad. Se vinculará a la actividad. ¿La uva? La uva, ¿qué reporte tiene a la una de la tarde? 33 mil, 130 filiales nacional e internacional, 33 mil platos en todos los conjuntos, o sea, todo lo que es barras unidas, todas las organizaciones, en todo. ¿Qué países tenemos activos? Antofagasta, Atlanta, Barcelona, Chile, Santiago, Madrid, Mallorca, Miami, Nueva York, New Jersey, Panamá, Washington, Valencia, Pamplona y Logroño. Bueno, señores, y Colombia está activísimo, todo el mundo. Todo el Valle del Cauca y en todos los departamentos estamos, todas nuestras ciudades están activas. ¿Lo viste? Mira, antojense. Acá le echamos frijoles a la garra. Fue la carne de pamueco, fue la carne de pamueco, fue la carne de pamueco. Fue la carne de pamueco, fue la carne de pamueco, fue la carne de pamueco, fue la carne de pamueco. Joder, a nadie. A todos ya, ¿no? Sí, les voy a presentar a nuestro chef. ¿Qué más bonito? Bien, pa, bien. ¿Cuál es el duplo familiar que vinculamos aquí? Pues, les gustó mucho la propuesta, pues, de los hinchas, porque ellas tenían como otra imagen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, porque ellas no me gustan que yo era al estadio, no pensaban, pues, que hacían, pues, cosas así. Me dijo que parecía muy chévere, que ellas ayudaban igual. Pues, por ejemplo, tío, porque diría que, pues, como hinchas de la América, a veces, como ves, que ellas hacían otro pensamiento, porque mi familia es todo caliente, ¿no? ¿Toda la gente que está ahí está en ellas? Sí. Vamos a modestarla ahorita. A mí me encanta la América. ¿Qué va, mujer? ¿Cómo está? Es tu mamá. ¿Cómo le fue con la frijoliza? Bien. Nunca cocino y me tocó. ¿No le gusta casi cocinar? No. A eso tengo quien cocine. Pero hoy tocó el delantal. Hoy tocó ayudas. Bueno, muchachos, ya vamos terminando por hoy, ahorita a ver dónde repartimos el tema. Bueno, muchas gracias aquí a ustedes por abriendo las puertas, ¿no? Excelente. Tengo gusto. Que en mi memoria la escriban mi equipo con sangre roja. Y que mis 11 guerreros siempre se vistan de gloria. El América se respeta, lo llevo siempre en mi memoria. Sobre mi tumba levanten una cruz americana. Mi alma estará en un hombre serán escarlata. Mi alma estará en un hombre serán escarlata. Y que me entierren en la cancha diablos de mi mandada. En el mundo serán escarlata. Y que mi tumba levanten una cruz americana.